Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería hablar sobre unas reglas matemáticas de minimalismo. La teoría del 90-90, que es la que os vengo a contar en este vídeo, es una regla que ya la han propuesto el dúo estadounidense de minimalists. De minimalists son dos chicos que tenían, bueno, pues se podría decir una vida perfecta, un trabajo perfecto, un sueldo muy grande y veían eso, pues que no llegaban a ser felices, que cuanto más dinero tenían, más ascendían o más escalaban en su posición social, pues no es que les llevara a tener más felicidad. Entonces esto les hizo reflexionar e hicieron un cambio y se convirtieron al minimalismo y ahora son los gurús del minimalismo. Estos dos chicos, la verdad, que son expertos en aplicar reglas matemáticas a sus experimentos, que funcionan bastante bien. La regla que os vengo a contar ahora es la regla del 90-90. Se basa en lo siguiente. Si en 90 días un objeto no lo has utilizado, hay un 90% de probabilidades de que en los siguientes 90 días tampoco lo vayas a usar. Entonces lo mejor que puedes hacer es donarlo, deshacerte de él, venderlo, quitártelo del medio. Entonces con esta regla vais a reducir muchísimo vuestras posesiones y vais a hacer que vuestra vida vaya librándose de esos objetos que solo hacen que ocupar espacio y de ir liberando poco a poco vuestra casa y sobre todo vuestra mente, que es la parte que yo creo que es más importante y que en los tiempos actuales es como lo que tenemos más sobrecargado. Por ejemplo, un pantalón, siempre os pongo el mismo ejemplo, pero un pantalón vaquero pues que tiene cuatro tallas menos que la que tú utilizas. Tú piensas y dices, lo he utilizado en estos 90 últimos días. No, lo voy a utilizar pues tampoco porque no voy a perder cuatro tallas en 90 días. O por ejemplo, un bolígrafo o bueno, cualquier cosa. O sea, es que se puede extrapolar a cualquier objeto que tengáis por casa. Si no lo habéis utilizado en los 90 días anteriores a hoy y no pensáis utilizarlo en los 90 días siguientes a hoy, la es la hora de despedir el objeto, de donarlo, de venderlo. Bueno, y este era el vídeo en el que os quería explicar esta regla matemática del dúo Minimalist. Os voy a dejar por aquí el enlace a su página para que echéis un vistazo. La verdad que son unos chicos muy interesantes y que tienen ideas muy buenas. Ellos consideran eso, que la reducción de las posesiones va a llevarte a una vida mucho más rica. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¿Te pongo hasta en serio, mujer? ¡Hasta luego!